Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Espiro yo Tú eres mi vida Vida, eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Soy para ti Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida, eres mi sol Y eres el aire que Respiro Respiro No he podido Conseguir Que tú te fijes en mí He intentado Casi todo Casi todo Pero tú No quieres Nada de mí Ni siquiera Debo soñar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido Si cada día Te quiero más Y más Y más Solo 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 me Queda esperar Tal vez Algún día Tú Necesites Amor Entonces Ahí Estaré Yo Me Gracias por ver el video. Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar, ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar. Más música, solo aquí, en La X Urbana. Música Mientras yo casi me vuelvo loco porque hay en tu corazón. Él soy yo, el que te escribe canciones. Él soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar, no es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad. Él soy yo, quien te ha tocado el alma. Él soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta, ¿qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz. Música 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 Te quiero por cariñosa y también por caprichosa, te quiero por tantas cosas, oh, te quiero. Música Y cuando dices que no, que no, te quiero besar, acaso no sabes lo que yo busco, es solo un poco jugar. Música 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 solo jugar, pero la verdad, te quisiera comer a besos, a besos, a besos, el salvador es la X urbana. Esto que voy a ofrecerte, mi amor, no existe en la vida real, solo en la mente de un loco, mi amor, de un loco sentimental, que por tener tu cariño, se siente hasta super mal. Yo seré capaz, mi amor, de lanzarme de un avión en vuelo, solo dime que me quieres mucho, para que me sirva de consuelo. Yo seré capaz, mi amor, de cruzarme nadando los mares, desde América, Europa, si quieres, con tan solo un poquito que me hables, lucharé con tormentas y todo, y burones también huracanes. Todo por ti, sí, sí, 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 yo estoy loco, estoy enamorado de ti. Yo seré capaz, mi amor, de cruzarme nadando los mares, desde América, Europa, si quieres, con tan solo un poquito que me ames, yo seré capaz, mi amor, de luchar con leopardos y leones, de pelear con Malta y son si quieres, solo quiero que no me abandones, y comprendas que mucho te quiero, y todas mis locuras perdones. Todo por ti, sí, 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 todo por ti, sí, sí, todo por ti. Yo la miro pasar con su buen caminar y suspiro, y ni cuenta se da, ella un hombre que está, tardidamente enamorado de su boca, tardidamente enamorado de sus ojos, pero ella ni siquiera lo ha notado, que lloro, por ella, yo lloro. Esa mujer, no se te ha dado cuenta que me está, que me está matando. Esa mujer, me tiene sufriendo por ella y con ella soñando. Esa mujer, no se te ha dado cuenta que me está, que me está matando. Esa mujer, me tiene sufriendo por ella y con ella soñando. Esa mujer, no se te ha dado cuenta que me está matando. Esa mujer, no se deja querer, ay, qué pena. No la quiero tener, abrazarla y tal vez, decirle sin rodeos y plenamente que la quiero, que vive todo el tiempo aquí en mi mente y que me muero. Y que olvidarla yo pues simplemente, no puedo, por ella, no puedo. Esa mujer, no se te ha dado cuenta que me está, que me está matando. Esa mujer, no se te ha dado cuenta que me está, que me está matando. Esa mujer, me tiene sufriendo por ella y con ella soñando. ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla y tenerla a mi lado. Me le voy a presentar y le voy a confesar que le amo, que le amo.